Fue la liberación de los trabajadores de la opresión. Una gesta en la que todo el movimiento de trabajadores, el movimiento obrero, estuvo involucrada, sobre todo ese 17 de octubre y a partir de ahí en todos los hechos que se fueron sucediendo en el país. Los que no acompañaron fueron fruto de la resistencia de los poderes que en ese momento resistían a perder privilegio. Después del 17 de octubre ya nunca más podrá la oligarquía volver a explotar a los trabajadores. El 17 de octubre, como dijo Escalabrín Ortiz, fue la sublevación de la patria subterránea.